¿Qué tentadores es este Evangelio? Esto no será una humedad, sino casi, casi media conferencia. Menos de un cuarto de hora, ¿no? Nada más que tengan un poquito de paciencia, si se lo ven. Miren, la cosa que me parece que las costas renonó fue que dije, y ahora lo repito, porque es una verdad como una catedral de grande, que la predestinación es un tope, por encima del cual no se puede pasar. El que llegue a su grado de predestinación, por ejemplo, y puse un ejemplo concreto. Si una monja, por ejemplo, la tiene Dios predestinada para la tercera morada de Santa Teresa, por mucho que se esfuerce, no llegará jamás a la cuarta. Imposible. Porque la predestinación es un tope, al lado del cual no podemos saltar. Esto ya les preocupó, ya les preocupó bastante. Pero todavía, por si algo faltara, vino después San Juan de la Cruz, y leí un texto de San Juan de la Cruz, que fue el que puso la guinda sobre la tarta. ¿Quién es San Juan de la Cruz? En la noche oscura, libro segundo, capítulo 20, número 5, comentando los diez grados de amor de San Bernardo, dice que el décimo grado de amor es la visión beatrífica. Y eso ya es el cielo, y en este mundo no se da. En este mundo se puede llegar hasta el noveno grado, el décimo del cielo. Y el noveno es los que han llegado a la unión transformativa. A eso que nos explica tan maravillosamente que el alma se hace como Dios por participación, y leí, de Jesucristo de San Juan de la Cruz. Porque estos, los que llegan a la unión transformativa, que son pocos, son poquísimos, poquísimos. Porque estos, que son pocos, por cuanto ya por el amor están purgadísimos, no entran en el purgatorio. De donde San Mateo dice, bienaventurados los rinchos de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. Pues entonces parece que se dejaba una consecuencia. Si no para no entrar en el purgatorio es preciso llegar a la unión transformativa, todos los que no lleguemos a esa séptima mora de la unión transformativa, al purgatorio de cabeza. Pues no, señor, no es ese. Y San Juan de la Cruz no lo dice. Porque San Juan de la Cruz era un gran teólogo, y sabe hasta dónde puede llegar y qué es lo que ya no puede decir. Y no lo dice. Dice sencillamente que el que está arriba en la unión transformativa no va a ser purgatorio. Pero no dice nada de los que no llegan a la unión transformativa. De eso no dice nada. Pero es el que dice de eso. Porque si hubiera dicho, y todos los demás, y nada al purgatorio. Mentira. Se hubiera equivocado. Porque no es verdad. Y se lo voy a demostrar a ustedes teológicamente de una manera clarísima, clarísima. Yo mismo estaba un poco confundido. Pero no lo conozco. Y me parece que di por bueno que los que no llegan arriba van al purgatorio. Pues me desviento. Si dice eso, rectifico. No es verdad. Estuve pensando durante un desvelo de la noche. Estuve pensando, pensando, pensando. Y tengo un cuadro de la Virgen que fue ella. Total, que di clarísima la solución teológica. Y se la voy a dar a ustedes enseguida. Miren. Les he dicho más de mil veces, o por lo menos muchas veces, que la teología o se funda en la Sagrada Escritura o no teología. Si un teólogo lanza una opinión, pero que no se ha fundado en la Sagrada Escritura, será una opinión más o menos probable, más o menos posible, pero una opinión nada más, que puede ser falsa. Y muchísimas veces las opiniones de los teólogos son falsas. Pero si parte de la Sagrada Escritura, si su argumento lo fundamenta en un texto de la Sagrada Escritura, aquello es teología de verdad. Aquello es teología. Porque son las Sagradas Escrituras. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor en la Sagrada Escritura. Porque las Sagradas Escrituras la escribieron muchísima gente. Pero además, el signo de todos, la palabra de nuestro Señor, claro, en la Evangelio. En la parábola de los talentos, dice nuestro Señor que a uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Confirma clarísimamente que no todos somos iguales. Que no todos estamos predecinados al mismo grado. Unos están predecinados a cinco, otros a dos, y otros a uno, se acabó. Y no puede ser. El de uno no llega nada más a tres, a dos. Y el de a dos podría. Si hubiera hecho, tenía que haber, pero que no lo hizo. Pero el que tiene dos, puede volver a correr dos. Pero tres no. Porque se pone en cuenta. Bueno, pues ahí tenemos confirmado por nuestro Señor que hay distintos grados de mercilación. Pero esto no lo resuelve el problema todavía. A ver, a ver qué pasa entonces. Sigamos con la parábola. Al de cinco, le presentó otros cinco. Bien, siervo, bueno, siervo, entra del banquete de nuestro Señor. Está exportado bien. Al de dos, le pidió otros dos. No tres. Hubiera sido una escurcilla. Le pidió dos nada más. Pero cuando le devolvió dos más, entra del banquete de nuestro Señor. Siervo, bueno, siervo. Y llega hace uno. Y en vez de entregarle a otro uno, que hubiera podido hacerlo como hicieron los otros, ¿verdad? Va y lo escondió, porque tenía miedo. Total, para aquello que nos dice el evangelio. Y entonces nuestro Señor es fatal y siervo al catán. De manera que hubieras podido meter ese dinero en el banco y ahora tendríamos a menos los intereses. Y ni siquiera le he hecho eso. Fuera. Quitarle eso que tiene y ya tengo que tener más. Porque al que tiene se le darán más todavía. Pero al que no tiene, aquel que parece que tiene, que en realidad lo tiene, se le quitará a uno. Dale a un señor. Por ahora, ¿qué pasa con su creciente? Vamos a suponer una monja que esté destinada a la tercera morada de Andalesa Norma. Porque la predestinación de Dios es esa para ella. En la tercera morada, se lo dijo a ustedes clarísimamente, estamos todos nosotros. Todos ustedes, yo, y los que están ahí, los Gregorios, dos señoras que son de la casa, dos señoras de la casa que vienen todos los días y la solteridad, todos estamos en la tercera morada por lo menos seguro. ¿Por qué? Porque la tercera morada es de las simples almas piadosas. Almas buenas que comulgan con frecuencia, no digamos si comulgan diariamente, mejor todavía, que rezan el rosario, que procuran vivir en gracia de Dios. En fin, almas buenas se llama, almas piadosas. Todos nosotros somos de este tipo. Por lo menos estamos en la tercera morada todos. Y por cierto, que Santa Teresa, describiendo las características de esa tercera morada, dice, y pregue a Dios que yo haya pasado de aquí, y a otras veces me parece que no. Lo dice ella, pero que alcune se si ella había pasado, porque cuando escribía eso, ya había llegado a las seis primas que estaba escribiendo las moradas. periodicamente, bueno, estamos todos, al menos en la tercera, a veros, muchas de ustedes, con toda seguridad, están más arriba, y algunas bastante más arriba puede ser. ¿Todo salvo? Si vamos a suponer que está en la tercera morada una, pues entonces, por mucho que sea fuerte, no llegará jamás a la cuarta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Que un barco a la barcola no hace nada, hay que llegar a mi imprudencia. ¿Quién me ha dicho usted que está en la tercera morada? A lo mejor está destinada a la séptima, y como no lo sabe usted, lo que tiene que hacer es seguir adelante, 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 pero si acaso en la séptima, por seguir adelante, no se seguirá ningún inconveniente. Se seguiría un grandísimo inconveniente si se parara y dijera, no, yo ya no puedo pasar de aquí, pues ya no paso. Entonces, sí que sería un grandísimo inconveniente. Adelante, adelante, que no sabemos dónde. Pero fíjese bien, si usted que está destinada a la tercera morada, se queda por su negligencia en la segunda, irá al purgatorio. Pero si llega a la tercera morada al punto exacto en que Dios la tiene predestinada, no irá al purgatorio. Le falta muchísimo para llegar a lo intransformante. Pero como ha cumplido ya la voluntad de Dios, ha llegado al grado que la tiene predestinada, en el momento de la muerte entrará en el cielo directamente sin pasar por el purgatorio. Esto es teología, por los señores. Que venga el teólogo a desventirme. Para que, eso de que los que no llegan, van todos al purgatorio y mentiras, no llega aquel que por su culpa, que por su culpa no ha llegado al grado de su propia predestinación. Unos más y otros menos. Ese irá al purgatorio. Y puede ocurrir, que también se lo dije ayer y ahora lo confirmo, que un santo canonizado vaya al purgatorio. Imagínese, un santo canonizado que estaba predestinado para la sede y la morada. Y andando, 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 llegó hasta la sexta morada la inmensa mayoría de ustedes no irán al purgatorio. Porque al menos llegarán al topecito que tienen y llegarán. Esfuérchanse un poquito más, un poquito más y llegarán. Y de esa manera no irán al purgatorio aunque no hayan llegado a la unión transformativa, aunque sea muy lejos de la unión transformativa. Pero vuelvo a repetir, y no me causa de decirlo eso, que como no sabemos cuál es nuestro grado, adelante, 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 por si acaso estamos predestinados para la sede y ahora. Pero no he terminado todavía. La cosa ya queda clara, ¿eh? Que pueden no ir al purgatorio aunque no llegan a la riva. Bien, por supuesto, de esto les voy a decir unas cuantas cositas sobre el purgatorio. Las monjas son muy curiosas. Siempre preguntan cosas más, cosas al purgatorio. Pues vean ustedes lo que les voy a decir. Teología pura del purgatorio, que se habla muy mal del purgatorio, que se dicen muchísimas tonterías en orden del purgatorio, que no saben teología muchos de los que predican. Miren lo que pasa. Por de pronto en el purgatorio no hay fuego, ni hablar. Esto es segundísimo. No hay fuego. ¿Por qué no hay fuego? Pues sencillamente porque al purgatorio van solo las almas, no los cuerpos. Los cuerpos van al cementerio y allí se pudren y allí se convierten en tierra, nada más. Al purgatorio no va ningún cuerpo, van las almas a la luz. Y las almas no pueden ser atacadas por un fuego imposible. El pensamiento no se puede quemar. El pensamiento es algo que brota de mi alma, de una de las potencias de mi alma, que es el entendimiento. Y esa cosa que es espiritual, eso no se puede quemar. El fuego no puede atacarla. Por consiguiente, en el purgatorio que no hay más que almas, allí no puede haber fuego y no lo hay. Y cuántas veces han visto esas trampitas y cuadros, los pintores pintan lo que quieren, se acabó ya está, pintan lo que quieren y pintan las almas del purgatorio y tienen unas ganas treventas. Y encima, menos mal, menos mal, que encima de las llamas treventas se les ocurre poner a la Virgen del Carmen que a la Virgen del Carmen quiero y adoro porque saca las almas del purgatorio. Eso sí, la Virgen del Carmen las saca, pero están haciendo y hablan y hablan. No tienen fuego. La Virgen del Carmen va, pero fuego no tiene ese uso de luz. De manera que primera cosa, no tienen fuego. Segundo, ¿entonces qué es el purgatorio? El purgatorio es sencillamente una sala de espera. Las almas en el momento de morir, cuando se desprenden del cuerpo, tienen un ansia tremenda, un ansia tremenda de ver a Dios a la visión batílica. Y cuando quisieran lanzar, se van a decir, ¿qué? Bueno, espera, tú no puedes lanzar toda la vida, tienes que purificar y experimentar un dolor tremendo al sentirse frenadas. No, no, ahora la visión batílica ya ha tenido, pero ahora todavía no. ¡Hala! Pero no haber hecho lo que debías de hacer el purgatorio. Y entonces, si tienen un poquito de sentido común y las almas del purgatorio tienen un sentido común tremendo, porque están iluminadas ya por lo sobrenatural, por lo del otro mundo, resulta que en donde se dicen ellos, yo estoy en el purgatorio, es porque yo no he llegado al grado de mi penicinación. Porque si hubiera llegado al grado de mi penicinación, por pequeñito que fuese, no hubiera entrado en el purgatorio, hubiera ido directamente al cielo. Y luego si estoy aquí, es porque yo no llegué al grado de mi penicinación. Y entonces, al darse cuenta de que no habían llegado al grado de su penicinación, se entra un remordimiento tremendo, el gusano roedor. Eso es el purgatorio, el gusano roedor. Un remordimiento tremendo de ver que le han robado a Dios parte de su gloria. Porque de que ellas tengan menos gloria de la que hubieran podido tener, eso no nos importa. Ya tienen la calidad muy limpia, muy limpia, ya no nos importa eso. Lo que les duele, lo que les roe el alma, es la gloria que han robado a Dios por no haber llegado al grado de su penicinación. Y ese es el purgatorio, ese es el remordimiento. Terrible. El gusano roedor, ese es el purgatorio. Sin fuego, ya es bastante eso, el remordimiento. Le he robado a Dios parte de su gloria. Y esto no tiene remedio, porque el purgatorio saldría completamente limpio, pero que en el mismo grado de gloria que tenía la entad, y por consiguiente en el mismo grado de gloria que le deía a Dios, y nada más, porque eso ya no se puede aumentar, le entraba un remordimiento terrible. Y ese es el purgatorio. El remordimiento. Pero tengan en cuenta también para facilitarse un poco, y yo les he hablado en el siglo Conferencia Larga sobre eso, los gozos del purgatorio. En el purgatorio se goza mucho también, hijas mías. No solamente se sufre, se goza muchísimo también. Eso debe ser ya saltado. Sí, soy en el purgatorio, pero de aquí saldré y voy al cielo y tengo una seguridad absoluta de que se han salvado. Es que en cada momento experimentan alivio, porque cada momento tienen menos que purgar, y cada momento, aunque no reciban sufragios, cada momento reciben un consuelo, un consuelo, un consuelo. Aparte de usar muchas cosas, el ángel de la guarda, que está allí a su lado, que está allí la estrada consolando. La Virgen del Carmen, que no me cabe la merduda, o la Virgen del Rosario, lo que quiero hacer es que va a ir a la consuela, no me cabe la merduda. El que va amaneciendo, va amaneciendo, cada vez más va, por allí va a salir el sol. ¿Cuántas veces por la mañana cuando va a salir el sol? Es que levanta el alma del espíritu de uno. Mire, un poeta, José María Temán, le dijo un verso precioso, precioso, y eso lo experimenta a los amas de puras ahorita. Dice, si un cielo de pronto viera en una noche de luna, sin duda al punto creyera que en todo el cielo no hubiera ninguna luz como aquella. Más pronto dudara al ver la aurora con su arbol y al fin, al verlo nacer, acertara a comprender que tiene más luz del sol. Pues las almas ven amaneciendo, vananeciendo, vananeciendo, y por allí, por allí, por allí, por allí, y ya sabe el sol que siempre ha tenido, al cielo. Para que tienen gozos tremendos, en medio de ese remordimiento y de esa amargura, tienen también gozos tremendos, tremendos de purgatorio. De manera que no le tengan miedo al purgatorio. Lo tenemos bien empleado. Si en ese punto no somos suficientemente generosos para llegar a nuestro grado de presionación si al que fuere, nos está bien empleado que vayamos al purgatorio. Y allí al mismo tiempo le digo, gracias señor, gracias, porque no me has condenado, sino que me has llevado nada más que al purgatorio. Muchas gracias, que lo debo a tu incidida en mi serigordia. De manera que, tranquilas, 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 tranquilas. Si vamos al purgatorio, nosotros tendremos una culpa. Adelante. Y todavía no quiero terminar, así que quiero terminar. Porque fíjense bien, que hay una cosa que la quiero decir y que quiero que quieran además resistir ahí. Un amigo mío, hace bastante tiempo, me entregó una oración para ver si tenía algún inconveniente desde el punto de vista teológico. Yo que me tengo como bastante buen teólogo, examiné aquello y dije, no, aquí no hay ningún error, al contrario, es una oración magnífica. Mira, si me autorizas, la voy a comentar. Palabra por palabra. Bueno, pero si quieres comentar, la comenté, ¿no? Entonces sí, efectivamente la comenté y la he publicado, mis comentarios míos, la he publicado yo, resulta que es una oración maravillosa. Y fíjense bien, ¿cómo empieza esa oración? Oh Dios mío, Trinidad Beatísima. A ver si se me ha olvidado, a pesar del comentario, le dice, ¿sí? Sacad de mi pobre ser el máximo rendimiento para tu gloria y haced de mí lo que queráis en el tiempo y en la eternidad. Llevadme, no lo dice así, pero llevadme, que la gracia alcance en mí el grado de desarrollo que me tenéis destinado desde toda la eternidad con su voluntad permanente, antecedente, según la medida de la basión de Cristo. Lo que el Draco es decir. Que la gracia llegue en su desarrollo aquel grado de la eternidad que me tienes en tu voluntad antecedente que es precisamente la gran peredicinación. La voluntad antecedente es la de peredicinación. Le estamos pidiendo en esa oración que nos lleve hasta el grado de nuestra peredicinación según la medida de la oración de Cristo. Unos más, otros menos, según la medida de la oración de Cristo. ¿Para qué? Es maravilloso. Lo que les acabo de decir en toda esta práctica todo está en ese primer parámetro. Que nos lleve hasta nuestro grado de peredicinación. Agarrense a eso. Se ha pitarlo muchas veces y carnías que si lo deseamos con toda nuestra alma decía Santa Teresita y es una pura verdad deseos irrefritables cuando nos inspiran el deseo de llegar a nuestra peredicinación sea la que fuere que llegaremos. Díganlo cuando va a dar mal. Y por si algo faltara al final el último final, el último parámetro pero ¿cómo se te ha ocurrido esto? Le dije a ese hombre y a lo mejor es que me lo ha inspirado Dios porque yo soy un bastante torpe y no sé por qué he podido explicar esas cosas tan bonitas. Es que me lo ha inspirado Dios porque el último parámetro está inspirado por el Espíritu Santo. Cuando ese hombre se dirige al Espíritu Santo le dicen y vos al Espíritu Santo enseñadnos todas las cosas. Cristo había dicho en la oración de la cena os mandaré para Ritual y Él os enseñará todas las cosas por recogiendo ese pensamiento de nuestro Padre. En el Espíritu Santo enseñadme todas las cosas y formad con María en nosotros a Jesús y formad con María en nosotros a Jesús para que finalmente seamos consumados en la unidad en el seno del Padre. Eso es fenomenal. Es insuperable. No sé por qué a aquel hombre se le ocurrió eso. No sé por qué se lo inspiraría en el Espíritu Santo cuando lo asegurará. Pero en fin por lo que pudiera ser recojan eso repítanlo muchas veces que es maravilloso es maravilloso y adelante con tranquilo. Ya está. Finalmente la consigna final. Todos los años me dicen cuando se vaya a dejaros una consigna ya se lo ha dicho a ustedes. Pero la consigna de este año tiene dos aspectos. El cielo a la vista. Piensen en el cielo y dicen mías. Y no por la gloria que van a tener ustedes sino por la que van a dar a Dios. Allí amaremos al Señor con todo el corazón con toda la alma y con todas las fuerzas. Y eso es lo que les tiene que atraer. Piensen en el cielo. Vivan del pensamiento del cielo. Nuestra auto en conversación en Célice y de San Pablo. Ya estamos viviendo en el cielo. En el breviario dominicano en el antiguo había en el primer en el común de confesores en el primer versículo en el primer responsorio del primer nocturno del común de confesores había una cosa maravillosa. Han citado eso y ya no se el breviario lo han desplazado. La misa ha mejorado enormemente para el pueblo y en castellano celebrada por todo el pueblo la misa ha mejorado normalmente pero el breviario lo han desplazado. Bueno, pues decía allí Hablando del Santo del Día de San Juan Eudes hoy hablaría de ella Vivía en este mundo con sus pies en la tierra porque vivía con sus pies en la tierra pero con su alma con su anhelo con su ilusión ya vivía en el cielo en el medio de la tierra de la tierra este era el del ciclo maravilloso. Cielo a la mesa pero hay una cosa complementaria si quieren llegar a la cumbre a la cumbre de ustedes al menos al grado de superdestinación si no quieren dejarse por debajo si no quieren ir al purgatorio para lograr al menos al grado de superdestinación no más que un portavimento infalible germe el farolillo rojo háganme caso. Como no se enamoren del farolillo rojo lisear contra el alma ser la última de todas olvidada de todas arrinconada de todas que no se fiquen en mí que yo no represento a nadie que no soy nadie y además me gozo y le doy gracias a Dios de eso si no se enamoran del farolillo rojo tienen el grandísimo peligro de no llegar al grado de superdestinación y por conseguiente ir a purgatorio miren si es importante el farolillo rojo cielo a la vista pero con el farolillo rojo entendido hasta no sé cuándo si no me muero este año que ojalá pero si no me muero volveré el año que viene y si no vuelvo el farolillo rojo Gracias.